Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tatiana y les quiero decir a todos los niños que nos están viendo y niñas y a los papás y mamás también, y bueno, también grandes, que si su hijo o su sobrino o ustedes quieren ser actores, quieren ser cantantes, quieren ser actrices, quieren ser bailarines, quieren ser modelos de comerciales, la única escuela y la mejor de verdad donde pueden ustedes desarrollar todo eso y además te va a servir para ti, para darte seguridad a ti misma, para estar segura ante los demás y hacer lo que más te apasione, talentos, vayan ahí, talentos, ahí búsquenlo en internet, en twitter, en todos y hay varias sucursales, talentos en donde llegas y puedes desarrollar tu talento.